Mi nombre es Anderlay Guerra Blanco, soy periodista independiente, colaborador de Cubanet. En la tarde de ayer 28 de septiembre fui detenido en el reparto San Justo, al este de la ciudad de Guantánamo, cuando trataba de realizar un trabajo sobre la situación epidemiológica de la ciudad de Guantánamo, que en estos momentos está bastante grave, el índice de infectación del mosquito aéreo está muy elevado aquí en esta ciudad. La policía que se encontraba según ellos en un operativo en busca de una persona que había agredido a otra, no sé, algo así, me detuvo cuando estaba realizando una de las entrevistas. Fui trasladado hacia la unidad provincial de operaciones de la ciudad de Guantánamo. Allí se personó un oficial de la seguridad del Estado, que es conocido por todo y ha sido denunciado varias veces, Víctor, el cual me comenzó a amenazar, me empezó a decir que si yo quería que me pasara, como le ha pasado a muchos de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, que en estos días han sido bastante agredidos por estas personas, y que no contaran con el medio que se me ocupó en ese momento, que fue una cámara cano, que no se me devolvió. Fui liberado ya en la noche, no sin antes esta persona decirme que debo de presentarme el viernes a las 9 de la mañana en la unidad de operaciones, supuestamente para realizarme una entrevista donde iban a analizar la situación mía de todas las cosas que se ha publicado últimamente en este portal cubanés, donde colaboro. me dijo que si quería, que siguiera publicando, que siguiera haciendo las cosas que estaba haciendo, que le preguntara a Henry, una persona que es activista de la Unión Patriótica de Cuba y que hemos denunciado en varias ocasiones lo que le ha pasado, que le preguntara a él y que si quería, con forma de una amenaza, que si quería que me pasara lo mismo, que siguiera trabajando, que para él no era problema. Y que el viernes a las 9 de la mañana me tenía que presentar en este lugar por esta situación.